Con una media sonrisa y con semblante serio, Zozulia rompió ayer su silencio por primera vez sobre lo que pasó en el partido contra el Rayo. Primero lo que quiero decir, yo rompo en Zozulia, yo no quiero tener en mi equipo o en el estadio a gente que defiende violencia y racismo. No soy nazi. Zozulia quiso explicarse y tapar la boca a todos aquellos que lo consideran nazi, fascista y racista. Lleva soportando esas acusaciones tres años. Cuando empezó la guerra en mi país, mucha gente no teníamos lo que es el ejército. Yo intenté hacer un fondo, se llama Fond Narodne Armia del Ejército del Pueblo. Nos hemos dedicado a comprar, por ejemplo, equipamiento técnico como ambulancias, simplemente líderes como comida o ropa. El jugador recalca que ser patriota de su país no es ningún delito y que no es racista. De hecho, dice, su mejor amigo es Vela. La persona que me acusó de ser racista también comentó que tengo algunos tatuajes en mi cuerpo explicativos, pero que yo de verdad que estoy aquí y me puedo enseñaros que yo no tengo nada. Sobre la fotografía en la que aparece al lado de una bufanda con el rostro dibujado del líder ucraniano que participó en el exterminio de judíos... Esta foto solamente yo hice porque nos parecemos físicamente que tengo las mismas entradas, igual que él, que lo podéis ver. Simplemente no lleva ninguna información adicional, ninguna política, no lleva nada. Zuzulia considera a España como su segunda casa y confirma que demandará a todos los periodistas y políticos que le han llamado nazi.